En H50 Digital Policial te traemos las entrevistas más importantes de la actualidad. Con Pilar Ramos. H50 Digital Policial, aquí estamos, un día más, no un día menos, si tenemos a una grandísima persona que tenemos el placer de conocer, él es Juan Cancedo. Juan, buenos días, buenas tardes, lo que tú quieras yo te doy, pero buenas, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Pues muy bien, aquí estamos en casa. De momento buenos días, hasta dentro de un rato, esperemos que sea un buen estado. Sí, bueno, es que cuando llega hasta ahora uno no sabe si decir buenos días, buenas tardes, porque mi abuela decía, hasta que no se come no son buenas tardes. Y hay otra gente que dice, no, pero sí son buenas tardes a partir de la una del mediodía. Yo ya no sé qué decir. Entraríamos en conflicto, seguro, con alguno. Bueno, Juan, yo mira, te iba a presentar, porque eres Policia Nacional, animalista, solidario, imagino que de esa presentación estar súper cansado. ¿Tú cómo te presentas? ¿Cuál es tu presentación? Pues, pues, hombre, pues, ya, como tú bien has dicho, todo el mundo me conoce como, porque, bueno, pues, que asocia mis labores humanitarias, por decirlo de alguna manera, o mi solidaridad a que es mejor por ser Policía Nacional, pero al final me considero una persona totalmente normal. Sí que es verdad que soy policía y que, bueno, pues, que parece que cuando uno lo hace un policía, pues, es mejor. Pero al final una persona normal, muy solidaria, tanto con las personas como con los animales y, al final, pues, lo que yo digo, una persona totalmente normal. Bueno, yo no te veo normal, ¿eh? Me pareces una persona extraordinaria. Lo que tú haces, porque dicen que hay personas normales y luego hay personas extraordinarias. Para mí eres extraordinaria porque eres una persona que haces cosas extraordinarias y eso tiene un valor incalculable. Te dicen, bueno, hay quien asegura, Juan, que tienes corazón de perro y eres conocido como el super poli de los perros o el ángel de los perros de la cañada. ¿Eso por qué? Bueno, pues, porque, por lo que te digo, a ver, a veces la prensa, en varias ocasiones que me han hecho alguna entrevista, yo quiero pensar que yo siempre me voy a quitar mérito dentro de que hago cosas, lo que te digo, que para mí son normales, porque conozco muchísima gente que lo hace, por suerte o por desgracia. A lo mejor unos más implicados, otros menos, pero bueno, es verdad que hay bastante gente que ayudamos, no todas las que yo quisiera. Pero bueno, me conocen porque me meto a veces en bastantes lugares que sí que es verdad que hay que reconocerlo, que muchísima gente no se metería y yo lo he hecho desde hace ya bastantes años, sobre todo en la cañada real, a intentar salvar vidas, la mayoría han sido perros. Pero bueno, pues como me meto allí y he hecho muchísimas cosas y he ayudado a muchos seres vivos allí, pues me han colgado, como se dice en mi tierra muchas veces, el San Benito del Ángel de los Perros de la cañada real, o el super poli de los perros, pero bueno, pongo que se haga a lo mejor ahí, o que no sé, soy muy humilde, la verdad. Sí que lo eres, tengo que dar constancia de que eres muy humilde. Juan, entrar a la cañada del real, ¿ser policía te ayuda? Pues hay gente que se piensa que sí, pero bueno, sí que es verdad que en ciertas ocasiones te ayuda a no tener conflictos, porque seguro que a otra persona que en algún momento le hubiera torcido un poco la situación allí, o que te ven por allí y que no les gusta a la gente extraña, pues sí que es verdad que a lo mejor a alguna otra persona le hubiera tenido algún problema. A mí, pues hombre, como no soy todo el mundo allí, o muchos de la gente que me conoce, también que soy policía, pero no he tenido, por decirlo de alguna manera, que hay gente que se piensa que sí. No he tenido que tirar de galones allí, no sé si, ahora mismo no me acordaría de ninguna vez, ¿sabes? Que tuviera que haber hecho algo excesivamente allí, una intervención, por decirlo de alguna manera, siempre fuera de servicio, por supuesto, que tuviera que haber sacado mi placa o haber hecho algo allí que se me hubiera complicado la cosa. Te respetan un poco más, pero al final es muy fuera de servicio, es difícil, es difícil. Siendo policía, trabajar allí y siendo ya de paisano, como decimos nosotros, y a las cosas que llevo hoy, pues es muy, da igual que vayas, que seas policía, la verdad. O sea que el resumen podemos hacerlo de ellos te conocen y te respetan como tal. Sí, allí muchas veces para intentar salvar una vida, pues casi lo haces con el respeto que le tiene mucha gente porque hay situaciones y hay animales, sobre todo, que tienes que pedirlos de alguna manera lo más cómodo posible para intentar llevarte al animal y salvarle la vida. Porque a veces que, por desgracia, a nivel institucional o legal, pues nos es mucho más complicado salvar una vida, por resumirlo así un poco y que no suene mal. Y ya te digo, pues, sería el resumen un poco que te puedo hacer de eso. ¿Cuándo empiezas a involucrarte en el salvamento de los perros? ¿Desde niño has tenido esta vocación por los animales? ¿Te diste cuenta de que eran seres vulnerables y decidís? ¿Y te apareció la vocación después, como pasa con muchos policías, que aparece después la vocación del examen? ¿Cómo fue? ¿Cuándo empezaste, Juan? Pues mira, yo soy una persona que a mí siempre me han gustado mucho los animales. Pues en Isla Asturias y allí, pues, por los animales hay muchísimos, ¿no? Por todos lados. Y yo siempre he sido una persona que, por explicar un poco el tema, pues a mí siempre me ha gustado mucho ir a mi pueblo, ir a los pueblos y ver muchos animales por allí sueltos. Sí que es verdad que era diferente, ¿vale? No era a lo mejor como era ahora, pero sí que siempre he sido un amante de los animales. Desde pequeño que me encantaba, eso parece absurdo, pero me encantaban las vacas. Me encantaban las vacas que tenía mi abuela. Era un animal que me gustaba. El animal por excelencia para mí era el caballo. Siempre ha sido el caballo que era un animal que para mí era, vamos, no sé, algo superior dentro del mundo animal. Y luego, pues sí que es verdad que cuando llegué aquí a Madrid, ya cuando llegué de policía, también en la entrada de las redes sociales, empecé a ver un poco el problema que había sobre todo con los perros y con casos que se veían. Yo no conocía tanto el problema que había, ni yo ni mucha gente, ¿no? No era como nunca tan público. Y sobre todo con los perros, porque en mi tierra sí que es verdad que no veo lo que veo, por desgracia, aquí en Madrid o en comunidades limítrofes de tema de los animales. Y, pues hombre, pues un poquitín se me fue entrando esa vena animalista. Fui empezando a conocer. Hice mi primer perro de acogida en casa, que era un perro maltratado de un pueblo de Castilla-La Mancha. Y empecé ahí poco a poco, empecé a tener contactos. Luego ya empecé a entrar en alguna asociación. Y ya desde entonces ya fue uno para, sinceramente. Esto te hablo a lo mejor hace siete años, que fue cuando empecé un poco a conocer el mundo animalista, por catalogarlo de alguna manera. Y ahí ya pues casi no he parado. Pues Juan, yo te podría hacer un montón de preguntas. De hecho, tengo un montón de preguntas que hacerte, pero yo creo que, creo, me da la sensación de que a lo mejor de tantas entrevistas, porque haces muchas, además sales en un programa de televisión, imagino que estás súper cansado de preguntas que te hacemos y pueden incluso sonar repetitivas. A mí me gustaría que fueras tú el que más que una entrevista nos contaras cuál es tu labor y qué esperas que pase con lo que estás haciendo. Esperas que, pues eso, humanizar a la gente un poquito más en ese sentido, que todo vaya mejor, que dar a conocer estos casos y que podamos ayudar un poco más. No sé, yo quiero conocerlo de primera mano de ti, que nos cuentes tú cuál es tu labor, en vez de que yo te haga preguntas, porque seguramente me vas a contestar a todo lo que te diga, pero yo creo que es más bonito que seas tú el que nos diga qué está haciendo. Vale, pues mira, lo primero te voy a contestar de una manera que es que me ha pasado siempre y a todas las personas que me han hecho entrevistas siempre les digo lo mismo. Igual que las otras, pero la tuya no la he preparado, ni la prepararé, ni la voy a preparar, y más hablando de estos temas, porque no debo. O sea, lo que tengo que hacer es lo que puedes hablar desde mi experiencia y desde el corazón y desde lo que siento y desde mis ideas. Antes te lo comentaba que en muchas ocasiones en mis entornos cercanos, en mi grupo a lo mejor de entorno cercano laboral o familiar o de amigos, pues me veo como muchas veces como el raro de la familia o del grupo. Y al final yo, como sinceramente me considero una persona bastante coherente, me doy cuenta claramente de que yo no tengo ese problema, sino que mucha gente ha normalizado unas conductas y unas costumbres y unas situaciones que sinceramente no deberían de ser normales para la sociedad. Está cambiando mucho. Yo a lo que me dedico mayormente es a intentar, sobre todo hablando del mundo del perro, intentar rescatar perros, pues en muchas ocasiones en poblados marginales como pueda ser la cañada real o casi siempre la cañada real y luego pues también me he expandido por todos los alrededores de Madrid pues cuando hay un animal abandonado y se pone en contacto conmigo y yo puedo intentar ayudar o poner, como siempre digo, poner mi granito de arena pues para ayudar en esa situación a nivel, por ejemplo, de contactos que tengo bastantes, a nivel de asociaciones que colaboran conmigo, que es muy importante también en la entrevista decir que una persona sola no hace absolutamente nada sin todas las asociaciones que confían en mí en muchas ocasiones, yo no podría haber hecho absolutamente nada y pues al final, pues es eso un poco, ¿no? Intentar dentro de la cañada real pues salvar todos los que puedo dentro de los alrededores de donde vivo, de Madrid y demás, pues también como encima mucho de los galgos porque tengo muchas asociaciones de amigos que rescatan galgos, pues intentar rescatar a este tipo de perros y de animales que también sufren, para mí son de los PPPs mal catalogados y los galgos, los perros de caza, son los grandes sufridores en el mundo del perro en este país y pues intentar un poco pues eso, poner mi granito y sobre todo con las redes sociales que se me conoce mucho, con el programa y demás, pues una labor muy importante que para mí es fundamental es intentar concienciar a la sociedad a la sociedad y también pues como tú bien dices, ya me han hecho muchas, yo muy conocido, pues también a nivel de los compañeros, tenemos una llave muy importante en muchas ocasiones que somos unos trabajando sobre todo, que somos agentes de la autoridad y pues siempre ahora cada vez estamos evolucionando más, estamos conociendo muchas más maneras de actuar, la ley está intentando cambiar, los procedimientos están intentando cambiar, muchos compañeros están intentando formar con el tema del maltrato y el abandono animal y pues si puedo llegar a ser un altavoz en este tipo de cosas, pues también es una cosa que sinceramente a mí me gusta mucho. No es por ser conocido, no es por exponerme, ni es por estar en el ojo del huracán en muchas ocasiones, sino porque a lo mejor pues de esa manera mucha gente pues se puede, por decirlo de alguna manera, se puede subir al carro, se puede llegar a imitar o a copiar o a intentar hacer lo que yo hago, ¿no? Es que es una cosa que, que lo que digo, pues si hubiera mucha más gente que hiciera lo que yo hago y lo que muchísimas personas hacemos, pues el mundo sería muchísimo más fácil y muchísimo mejor para animales y para lo final para las personas, que son nuestros compañeros a día de hoy. ¿Y a nivel policial hay algún protocolo para estos casos? A nivel policial, pues el problema que tenemos en este país es que hay una ley de protección animal pues un poco antigua, bastante antigua, ahora mismo se está intentando cambiar desde la Dirección General de los Derechos de los Animales y sinceramente para mí es una cosa que se ha creado que no debería de desaparecer nunca para intentar, pues, cambiar muchas cosas. El problema que tenemos es que a nivel policial, pues cada comunidad autónoma tiene su propia ley de protección animal, luego pues tenemos las normativas municipales, luego tenemos el Código Penal, en mi opinión personal, obsoleto y bastante cortito para los delitos de maltrato animal y, bueno, pues a nivel policial esperemos que cambien, que la Policía Nacional se llegue a crear ya protocolos eficaces para que nosotros actuemos en temas de maltrato animal y a nivel de, bueno, ya sabes, de policías locales, de guardias, de sus propios protocolos, pero nosotros, pues somos como agentes de la autoridad, pues deberíamos de tener el nuestro a nivel nacional y a nivel de, sobre todo, a nivel que podamos llegar a verlo, que mucha gente se pueda llegar a formar porque hay gente que no quiera, que no tenemos el conocimiento, a lo mejor, muchas veces, de estos delitos, pero, bueno, con un poco de formación y de interés, pues al final, pues son cosas que podemos hacer dentro de la Policía Nacional y, bueno, yo creo que lo llegaremos a hacer en un futuro y espero que muy bien. ¿Cuáles son los compañeros que ya lo están haciendo, perdona, que están trabajando en materia de protección animal y están haciendo un trabajo excepcional? De hecho, tú estás, creo que estás ahora dentro de una de esas unidades, trabajando en Policía Nacional. Yo ahora estoy con animales trabajando, pero lo que pasa es que no estoy en… O sea, me gustaría estar en otros lugares, ¿no? Pero, bueno, pues circunstancias… Pues ahora estoy en caballería, así que es verdad, estoy ahora mismo trabajando haciendo labores de… Bueno, pues también las hacemos nosotros de mozo, de alimentación y cuidado de los animales, de los caballos en este caso, en la comisaría general. Y, bueno, pues trago sinceramente algo que, en cierto modo, a veces no es tan operativo o policial como lo que a mí me gustaría, pero, bueno, pues es gratificante, o gratificante, perdón, en muchos aspectos que es el estar con animales. Es que son 50 caballos y para mí es una cosa, pues fantástica, no te voy a mentir. La sanción, porque te lo voy a preguntar, porque creo que lo leí en alguna ocasión y no quiero dar lugar a equivocarme y por eso te lo voy a preguntar a ti, Juan. ¿La sanción por abandono es menor que la sanción por llevar a un animal sin atar? Había una... A ver, depende muchas veces de las normativas, ¿vale? Pero sí que es verdad que se han comprobado en muchas sanciones que, y depende, por supuesto, de la normativa, que hay veces que te pueden llegar a sancionar más por llevar un animal suelto que por abandonar un animal. Porque es que había, por ejemplo, es que el abandono también hay muchas maneras de hacerlo. Hay nuevas fórmulas del abandono. Antes había una fórmula muy buena del abandono que no es solo abandonar un animal en cualquier sitio, sino llevarlo a un centro de protección animal, pagabas una tasa y ya te recogían a ese animal, ¿sabes? Y en otras ocasiones, pues sí que es verdad que las multas que se han visto, las sanciones hasta nivel judicial por el tema de abandonar un animal, pues han sido totalmente irrisorias con algunas sanciones que se hacen, por ejemplo, por llevar un animal suelto o por algún otro tipo de cosas que, vuelvo a repetir, a nivel personal, pienso que son totalmente desproporcionadas e injustas en cuanto a eso que tú me quieres decir. Es igual que las penas a nivel de delitos de maltrato animal, pues en muchas ocasiones son, claro, irrisorias. Lo vamos a dejar aquí por tocar. Hablabas antes del PPP, que habrá mucha gente que piense que sea un partido político y estamos hablando que PPP es perros potencialmente peligrosos. Se les denomina así. Hace muy poco, Juan, aparecía una noticia donde decía que iban a desaparecer las listas de los PPP, de los perros peligrosos y iban a subir las penas por maltrato animal. Sí. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos puedes contar de esa noticia? Pues, hombre, es una iniciativa que se ha creado desde la Dirección General. Es una iniciativa que creo que, espero que tome luz en no mucho tiempo porque esto al final muchas veces es tema de política y muy buena voluntad, pero hay muchas cosas por detrás que retrasan este tipo de cosas. La ley de perros potencialmente peligrosos, pues, como es muy obsoleta también, quieren intentar cambiarla y catalogar a sus perros o catalogar a los perros como unos perros de difícil o de manejo especial, creo que se denomina. Y, bueno, yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien, pero hay gente que siempre le saca punta a todo y yo lo veo muy bien siempre y cuando las cosas se hagan con control, que es lo que claramente quiere hacer la dirección y, bueno, pues yo siempre digo lo mismo, el que tiene, el que quiere tener todo legal, el que quiere tener todo correcto, el que quiere tener todo al día y el que quiere tener a sus animales en buen estado nunca va a tener ningún problema porque se cambie la ley o porque se cambie la normativa o porque las cosas, pues, como hablábamos antes también fuera de la entrevista, evolucionen, evolucionen para bien. Si yo quiero tener un perro de difícil manejo, un perro potencialmente peligroso o desde mi punto de vista o nuestras denominaciones, perros capaces de causar daño que son muchísimos, no solo los catalogados como PPPs, que hay muchísimos perros que pudieran llegar a causar daño pero por intereses pues nunca han estado en esas listas, pues, hombre, si yo quiero tenerlo, lo tengo y lo quiero tener de una manera correcta, educado y demás, pues yo lo voy a tener. Yo no voy a incurrir en ningún tipo de sanción y incumplir ninguna norma y demás, pues yo siempre digo a la gente que hay colectivos y hay gente que tiene miedo a que cambien las normas y las leyes, pues que si nosotros vamos a tener bien a los animales y vamos a utilizarlos de una manera correcta y no nos vamos a aprovechar de ellas de ninguna de las maneras, pues por qué más nos da que cambie la ley siempre y cuando nosotros la vamos a cumplir y el código penal, pues a la hora de las penas de los delitos de maltrato, pues también se quiere aumentar, no sé si sea tres años, pues a mí me parece corto, ¿no?, pero sé que también es difícil cambiarlo y pues esperemos que poco a poco vayan cambiando las cosas y las penas de maltrato animal pues sean equiparables en muchos casos, yo, como puedo repetir, a nivel personal lo pienso, pues se equiparen muchas veces a penas de otro tipo de delitos más graves contra las personas y demás. Yo no voy a comparar nunca a una persona con un animal porque luego hay gente que lo quiere malinterpretar, pero lo que es normal es que un animal que, a una persona, perdón, que hace ciertas cosas a unos animales, da igual el animal que sea, que los deja morir de hambre a sabiendas de lo que va a hacer, pues luego le pegan las penas que le caen porque es la que hay en el Código Penal y las leyes. Yo, sinceramente, no lo veo justo, veo que hay que evolucionar, hay que cambiar y, pues, si podemos evolucionar en esto también, pues yo no le tengo miedo a eso porque sé que voy a cumplir las leyes y, pues, la demás gente debería estar de acuerdo o debería estar o por lo menos no sacarle punta a todo que esta va a ser una cosa, yo creo, buena para los animales. Yo creo que sí y esperemos que así sea porque los destinados o los llamados perros potencialmente peligrosos son unas razas que hay en una lista pero es que quizás, Juan, la gente desconoce cuál es la vida que llevan esos animales desde que nacen. Es decir, por estar catalogados como potencialmente peligrosos ya no tienen, desde que nacen ya no llevan la vida normal que puede llevar un animal. Cuando tú los sacas a la calle, cuando tienes que convivir con ellos, nada. Exactamente. Se estigmatiza a esos tipos de animales desde mi opinión y desde la opinión de mucha gente como yo pues se estigmatiza y ya ese tipo de animales a la hora de tenerlos pues tienen unas limitaciones en muchos aspectos y, hombre, pues, ¿está bien tener las cosas controladas? Por supuestísimo. Pero siempre y cuando, pues, hombre, pues el control, por decirlo, o sea, como tiene que ser, como quieren a lo mejor intentar hacerlo ahora, que puede que haya cosas en la normativa que gusten más o menos o que sean mejores o peores, a lo mejor hasta hay gente que no le gusta, pero, hombre, no se puede meter como no queremos hacer en otros ámbitos a todos en un mismo saco y hay animales o yo podría decir por mi experiencia en un número muy elevado, un tanto por ciento muy elevado de ese tipo de animales y de perros que no deberían de entrar nunca en estas listas pues porque no se lo merecen y porque no, pues porque no, porque no todos somos iguales y los animales son exactamente iguales. Que sean capaces de causar daño no significa que sean perros peligrosos, ¿sabes? Potencialmente peligrosos, sino pues son animales que tienen una fuerza, una potencia o una estructura o una genética pues muy fuerte, pero a lo mejor con una buena educación desde un principio que es a lo mejor lo que deberíamos de cambiar, una socialización, una educación, una obligación a introducir a estos animales de una manera correcta en la sociedad y no tener que ponerles una losa encima como un perro potencialmente peligroso y ya vivir así toda su vida porque entonces es muy difícil y en este país con, no sé cómo decirlo, con la permisibilidad que hemos tenido con la cría de estos animales y con todos los problemas que tenemos con ellos pues a lo mejor ahora mismo ese cambio de la ley pues nos va a facilitar un poco el que intentar que estos animales tengan una calidad digna porque los centros de protección animal, las protectoras y en sitios como los que yo ando muchas veces están llenos de esos animales y hay que intentar que tengan la vida digna que se merecen y no, lo que te digo, no ponerles una losa encima por haber nacido un pitbull o una quita o un bull terrier o cualquiera de las otras razas metidas en la normativa. También es verdad y esto yo te lo comento como si estuviéramos tomándonos un café, Juan, que a nivel personal como dueña de animales y de perros que soy cada vez a mí me da la sensación no sé si tú estás de acuerdo o no si no me lo corriges para que yo la cambie de que a veces nos ponen las cosas muy complicadas porque un perrito yo recuerdo que antes cuando yo tenía mi perrito lo sacaba al parque y no pasaba nada lo sacaba a la calle y no pasaba nada salía al campo con él y no pasaba nada ahora da igual dónde salga porque la normativa creo que exige que lo tienes que llevar atado entonces dónde respira ese animal dónde foga ese animal dónde se divierte porque si en un campo hay que llevarlo atado si en el parque lo tienes que llevar atado qué hacemos con el animal qué vida le podemos dar a un animal que recogemos para que tenga una vida normal, digna y pueda salir y entrar y hacer su actividad porque está claro que no todo el mundo tenemos un campo cerca donde podamos estar al aire libre y el perro pueda correr a sus anchas es decir casi todos tenemos el parquecito de la calle de al lado o un campito que nos pilla cerca pero que pues también hay viandantes qué vida le podemos dar a un animal con las medidas que se están adoptando ahora pero para todos pequeños, grandes, medianos para todos hombre pues ahí es donde viene a entrar en juego sobre todo la administración de que tiene que intentar pues lo que tú dices que que combinamos todos al final esto es todo una convivencia intentar crear una convivencia no intentar medidas yo en mi opinión restrictivas para para el problema para un problema a lo mejor que tenemos que no es solo un problema es una situación que cada día en España hay más mascotas la gente cada vez tiene más mascotas que para que son parte de la familia y en ciertos sitios en ciertos lugares de nuestro país pues todavía no se han puesto un poco las filas a lo mejor a la hora de adecuar nuestras ciudades nuestros pueblos nuestros campos pues para intentar convivir entre entre los humanos y las mascotas que es lo que te digo cada vez hay más pero a lo mejor vamos un poco un poco por detrás en la hora de adecuar nuestros lugares mucha gente que no le gusta los animales que quiere que estén atados en todo momento que quiere que esté incontrolados en todo momento pero a la vez no quiere en ningún momento que se acree una zona de esparcimiento canino lo que llamamos un pipicán no nos gustan los animales no nos gusta que estén sueltos que bueno pues lo vamos a lo vamos a aceptar da igual el peso del animal o la raza o la constitución sino que yo quiero que todos los animales vayan sueltos por supuesto que es totalmente de recibo que se recoja todo lo que haga el animal que vayamos con una botellita de agua con el que hagamos todo pero no queremos no queremos que haya cerca de mi casa ningún área de esparcimiento de perros por supuesto coherente vamos no como encercados en ciertos ayuntamientos de 5 metros por 3 que eso es claro eso te iba a decir desde mi punto de vista totalmente lamentable que una administración eso es una opinión que se gaste un dinero que no cuesta 200 euros en un cercado para animales y luego te llegas a ver aquello y tenga por lo que te digo 3 metros por 5 hay perros que yo creo que si dan una vuelta sobre sí mismos no entrarían tiene que ser algo coherente pero bueno es verdad que la cosa está cambiando y en muchos sitios se están poniendo las pilas en ese sentido pero va muy lento va muy lento y no podemos no podemos pues yo que sé exigir tantas cosas y luego no dar nada a cambio tenemos que tener un poquitín de coherencia en ese sentido ¿qué mensaje le llegarías a dar a todos los oyentes de H50 a la hora de adoptar de cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar y de no o cuáles son los consejos que tú nos das para que adoptemos hay muchos centros donde venden animales donde se imagino que la mayoría son legales hay otros que son ilegales agresivamente se está combatiendo con ellos pero ¿cuál es el consejo que le podemos dar a una persona que quiera adoptar y cuál es el consejo que le damos a alguien que quiera ayudar? Mira yo en cuanto a eso pues mira como vamos a como tengo que dar un consejo coherente y como por desgracia o por suerte para mi manera de pensar bueno por desgracia o por suerte no hay sitios donde se venden animales y son totalmente legales yo puedo estar más de acuerdo o menos pues con con esa cosa pues al final todo se resume en una misma en una misma idea a la hora de tener un nuevo miembro perdón en nuestra familia ya sea adoptado que para mi sería lo ideal y lo mejor pero no porque sea mejor o peor sino por el problema que tenemos en este país o ya sea que lo quieran comprar de gente porque se piense que por tener una raza determinada hay animales que se comportan de una manera determinada pues que sobre todo que estudien la manera de ser de esas personas estudien cómo eres tú cómo es tu forma de vida cómo es tu familia cómo es tu visión de futuro y después de estudiar todo todas esas características y muchas otras más pues que veas el tipo de animal que quieres si se adapta a tu manera de vivir a tu forma de ser a tu forma de disfrutar la vida de ir de vacaciones de todo o sea no solo hay que mirar una cosa que si me gusta el fenotipo de un animal sino tengo que mirar a ver si la genética de ese animal pues cuadra con mi manera de ser siempre pongo los mismos ejemplos hay perros muy activos como los Border Collie los Braco de Weimar los Malinois que son perros que necesitan un tiempo y una actividad un poco mayor y hay perros a lo mejor como puede llegar a ser pues yo que sé aunque sean más activos un Bulldog inglés o perros como un Shih Tzu o algún tipo de animales pues que a lo mejor en teoría son un poco de razas un poquitín más tranquilas y a lo mejor ese tipo de animales son los que mejor se adaptan a nuestra forma de ser digo razas porque seguro que mucha gente lo conoce pero podría ampliarlo perdón a todo tipo de animales mestizos o todo tipo de animales que hay muchísimas protectoras que tienen un carácter que muchas veces se dejen guiar también por las si van a adoptar un animal que se dejen guiar por las asociaciones y que se dejen aconsejar porque muchas veces también vienen a las asociaciones a querer un tipo de animal que a lo mejor lo que yo te digo no se adapta a tus necesidades o a tu manera de ser o a tu forma de vivir y hay gente que se enfada y piensa que es que no se lo quieren dar o que nunca va a poder tener un animal adoptado porque quieren una cosa y no se dan cuenta que no encaja en su vida o en su forma de ser o en sus planes de futuro yo sé que todos los animales que tengo en mi futuro van a encajar porque son una responsabilidad son seres vivos y yo me voy a hacer cargo de ellos hasta el fin de sus días y casi podría coger cualquier animal porque yo me tendría que adaptar a ello pero a lo mejor pues hay gente que no se va a comprometer de la misma manera que yo o de la misma manera que otras personas y a lo mejor o no están preparados en este momento para que un ser vivo ya no hablamos de perros o cualquier otro animal que quieran meter en su vida no es el momento a lo mejor ni de comprar ni de adoptar pues mejor echarse para atrás y ser coherente y no dar un paso en falso porque al final los que lo pagan son ellos muchas ocasiones por caprichos o por porque en ese momento pasa si hay gente que hasta adoptando animales luego los vuelven a abandonar que es algo para mí incomprensible pero lo he visto una infinidad de veces de gente que ha adoptado un animal que no se da cuenta de las circunstancias que a lo mejor ha tenido ese animal en su vida pasada y lo han vuelto a abandonar aunque lo hayan dado a un centro de protección o otra vez a una protectora pero eso no hay que ser coherente en esta vida y hay que saber lo que tienes lo que puedes dar y lo que quieres y usando esas bases pues a la hora de conseguir un miembro nuevo en tu familia pues introducir perdón pues que lo tengan muy en cuenta yo creo que quizás como ciudadana que te escucha en tus palabras lo que me di cuenta es que quizás muchos de nosotros lo estábamos haciendo al contrario y es que estábamos eligiendo a un perro o cogiendo introduciendo a un animal para adaptarlo a nuestra vida y eso creo que esa es la primera parte que hacemos mal que no podemos coger un animal para adaptarlo a nuestra vida sino tenemos que saber qué vida llevamos para poder adaptarnos con un animal eso quizás es un punto fundamental que tú nos has dado y la clave a la hora de adoptar o sea creo que es importantísimo que la gente escuche eso exactamente a la hora de formar como nosotros también lo hacemos a la hora de escoger nuestras amistades nuestras parejas por todo en ese caso nuestras amistades y nuestras parejas pues buscamos cierto tipo de cosas así al final pues lo hacemos en nuestras vidas normales que diríamos pues a la hora de buscar un nuevo para nuestra familia pues yo creo que sería fundamental y casi tendría que ser legal a nivel legal que eso fuera algo primordial que no pudiera cualquier persona tener cualquier animal porque hay gente que no puede tener ciertos animales porque al final luego nos va a pasar lo que nos pasa que es el abandono no es cosa de de prohibir a ciertas personas sino a lo mejor de aconsejar de guiar y de que la gente se deje aconsejar y guiar también no solo con pues sinceramente no solo con dinero hago lo que quiero y si tengo dinero para comprarme un malinois pues por ejemplo porque es una raza muy activa y muy famosa aquí en día porque nosotros lo tenemos en el trabajo y todo el mundo se piensa que lo que nuestros compañeros de guías caninos hacen o los perros de trabajo lo puedo hacer yo en casa tranquilamente sin trabajar con el perro y luego quien lo paga es el perro pues no hay que intentar pues si tú no estás preparado para tener ese tipo de razas o cualquier otro animal pues que no lo tengan sobre todo y que lo que te digo se basa en que se dejen aconsejar guiar y que y que sepan lo que se van a llevar a casa y que sepan y que sepan valorar la vida que tienen para que no haya luego el problema que tenemos a veces somos más peligrosos los dueños que los perros el animal es es pues los animales actúan de una manera genéticamente ya de hace muchos años o sea en muchas ocasiones los problemas que y los problemas de conducta que tienen muchos animales no todos por supuesto vienen derivados de fallos humanos esa es una opinión que también tengo a nivel personal hay cosas y hay animales hay circunstancias perdón y animales que se comportan de una manera determinada pues por su raza o por su por su forma de ser pero en muchas ocasiones el fallo y sobre todo muchos animales de los que tenemos abandonados el fallo viene por una mala gestión o por un mal trabajo o por una mala decisión de casi siempre de un ser humano no nos vamos a engañar Juan ¿cómo te pueden ayudar? ¿dónde te pueden encontrar? para apoyarte en lo que estás haciendo toda esa gente que nos está escuchando en H50 y dice pues quiero seguir a Juan quiero ayudar a Juan ¿dónde pueden localizarte? pues hombre pues ya sabes que pues ya aunque no sea bueno pues yo soy Juan Gancedo en las redes sociales en casi todas tengo mi TV por supuesto tengo mi pero tengo sobre todo en mis muros se ven las asociaciones con las que colaboro y bueno pues yo tengo mi pequeño sobre todo tengo mi pequeño teaming y pues no me gusta pedir porque yo todo el dinero que yo recaudo lo dono siempre pero bueno las maneras que yo tengo sobre todo es viendo muchas veces mis publicaciones y los casos de las cosas que comparto y ayudando a las asociaciones con las que colaboro y sobre todo pues a mí me pueden ayudar ayudando ayudando en general a las asociaciones que tienen alrededor de sus casas que las conozcan ya sea de animales y ya sea de personas que hay veces que la gente se encasilla con que con que parece que solo ayudo a los animales pero bueno y eso es a nivel particular también por supuesto yo ayudo a todo lo que puedo compañeros, animales personas y en todas las causas que puedo colaborar siempre he colaborado y pues eso pues al final la gente volviéndose un poquito más solidaria a mí ya me ayudan y cambiando un poco el mundo y parándose a pensar en qué puedo ayudar a mí ya muchas veces me ayudan muchísimo sinceramente pues Juan no sé si quieres decir algo más que tú quieras decir para comunicar a la gente pues mira siempre en unas charlas que a veces dábamos para compañeros y demás siempre digo una frase y me gusta repetirla que es la solidaridad no es una obligación que es una oportunidad que te da la vida y en la vida las oportunidades nunca se pierden si tú no te aprovechas de ella llegará otra persona y lo hará o sea que lo único que le puedo decir a la gente es que no dejen pasar esa oportunidad que te da la vida desde ser solidario y que miremos un poquitín más por los demás ya sean de cuatro patas de dos pero que seamos más solidarios enhorabuena enhorabuena por lo que haces Juan muchísimas gracias enhorabuena por lo que haces y no dejes de hacerlo mientras que puedas con nuestro apoyo con el apoyo de H50 sabes que cuentas siempre que nos necesites y a nivel personal pues también porque nos consideramos eso pues muy animalistas aunque la gente nos mire raro pero somos así bueno pero somos así preferimos que nos sigan mirando de lado y estar ayudando a un animal que verlo pasar y no hacer nada exactamente Juan millones de gracias por estar con nosotros por hacerme ese hueco en tu agenda tan apretada porque entre redes sociales animales trabajo televisiones lo llevas todo para adelante no sabía en qué momento iba a poder hablar contigo y tener esta tan bonita entrevista así que te lo agradezco enormemente que me hayas hecho un hueco que hayas hecho un hueco de H50 Digital Policial muchas gracias a ti siempre Juan nos encontramos pronto y con mejores noticias vale muchas gracias esperamos que sea así un beso enorme hasta luego hasta luego